El cierre de las vías de acceso a Angelópolis, tanto desde Caldas como desde Amagá, causa afectaciones al comercio en general y a las actividades de explotación de carbón y de porcinos. Quienes salen de Caldas deben caminar por una pendiente muy alta para hacer el transbordo entre vehículos. Zetsuluaga, ¿cómo avanzan estos trabajos de la vía entre Caldas y Angelópolis? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Estos son los arreglos que se están haciendo en la vía principal que comunica Caldas con el municipio de Angelópolis. Se espera hoy dar por concluido estos trabajos, mañana reafirmar y finalmente habilitar el paso. Aunque los trabajadores de esta obra aseguran que mañana se habilitará la vía, el alcalde de Angelópolis no lo ve tan probable. Ya estamos escuchando que el cierre no va a ser los tres días porque los tres días se van a cumplir hoy, sino que ya el cierre va a ser ya más largo, no se sabe hasta cuándo, se está hablando que está el sábado. Mientras tanto, un calvario vive en quienes suben esta pendiente para tomar el carro que los lleve al municipio. Esta subida aquí es muy dura, debían de haber bajado una useta para más para abajo. No es justo, muy bueno para las personas que pueden, pero una persona que esté en las condiciones que yo estoy, no es bien. Tienen que pegar una caminada esa tan larga, es así como está, si estás caminando para ahí 20 minutos. La economía de Angelópolis está afectada. Ah, no, vean, están las bolquetas cuadradas con el carbón. Los cerdos no han podido salir, nada, no pueden entrar comida para los cerdos. Pero las pérdidas son bastantes, por ahí un 60, un 70% de la economía de Angelópolis se basa en la extracción del carbón mineral. Los tiempos de recorrido aumentaron. Yo me muero por ahí media hora más. Tengo una cita ahora urgente, nos tocó venir rápido, entonces mire, si es un problema porque uno lo llaman, pues así para una cosa urgente y mire todo el problema que hay para llegar. La vía alterna que Diamaga comunica con Angelópolis está cerrada por un deslizamiento de tierra. El cierre se hizo necesario y fue algo concertado entre el alcalde de Caldas y el alcalde de Angelópolis porque en este lugar se estaba haciendo una filtración de aguas que podía desencadenar más adelante en una emergencia. Lisette Zuloagospina, hora 13 de noticias, cubrimiento total, siempre. Lisette, muchísimas gracias.